Como cartas en botellas Llegan los recuerdos del mundo de antes A estas playas sin arena Se acercan para recordarte Otros días más templados De amanecer esclavos De otros hombres y mujeres De otros mundos mejor soñados Viejos zombies elegantes Caminan la desierta a venir al veal Y unos clones de Valentino Tararean tangos sin sentido Como una isla en el gran río Se ve perdida en la gran ciudad Tenaces, flacos, orzales Le cantan a su nueva libertad Por la avenida de la Santa Fe Muñecas bailan mostrándose Santificando un mundo sin fe Muñecas rotas bailan el apocalipso 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 Aquí hubo alguna vez humanos Y cuentan que también un dios Armó a todos bien parecidos Como ella, como vos Nos dejó a la buena de él Sobre una tierra bien equipada Con una decena de leyes básicas Y de respuestas ¡Nada! Hoy nadie sabe cómo llegó Este momento pronosticado Con humanoides vacíos Pagando desorientados El futuro quedó parado En estas costas sin motivo Como esperando reacciones O revoluciones sin sentido Por la avenida de la Santa Fe Muñecas bailan mostrándose Santificando un mundo sin fe Muñecas rotas bailan el apocalipso 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 El Apocalipsis